Hola a todos, soy Benito Taibo, soy escritor, periodista, poeta. En el mes de septiembre dedicamos nuestra Eticápsula a reflexionar sobre el principio de lealtad, un principio constitucional del servicio público. Pienso mucho en las maneras en que se puede mostrar lealtad y una de ellas es haciendo bien nuestro trabajo todos los días, siendo conscientes de que eso que hacemos enaltece no solo nuestra función sino que sirve para el progreso de la nación. Los funcionarios públicos hemos sido nombrados para servir al pueblo de México y él es nuestro jefe. El pueblo de México es nuestro jefe y a él nos debemos en todos los sentidos. Cuando escucho la palabra lealtad vienen dos imágenes a mi cabeza, sin lugar a dudas. Una de ellas es Los Tres Mosqueteros, esa espléndida novela del siglo XIX, en donde se demuestra que la lealtad es el componente inmarcesible, necesario, de unión para lograr un fin. Uno para todos y todos para uno es tal vez una de las frases más icónicas de todos los tiempos, en que se demuestra que es un valor impresionante, una lógica de comportamiento frente al mundo que es maravillosa. Y la segunda imagen tiene que ver con nuestra historia, es este grupo de cadetes del colegio militar protegiendo a Francisco I. Madero durante la decena trágica. Los Tres Mosqueteros, en donde la lealtad se pone a prueba todo el tiempo y en donde esta amistad a prueba de todo logra cumplir su cometido. Y la segunda es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Una novela maravillosa sobre Madame Curie, su relación con Pierre Curie, incluso después de su muerte. La lealtad aprueba todo el tiempo y la propia historia de Rosa Montero y la muerte de su marido. Tenemos que hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. La lealtad aprueba.